1. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Cuál es el mandamiento más importante para Dios? ¿Son necesarias tantas leyes? ¿Será que Dios se divierte al vernos perdidos entre este y aquel precepto? Seguramente que no. Es más, nunca pensó en estos embrollos. Nos los creamos nosotros. Si el escriba que se acerca a Jesús estaba perdido, ¿Qué podría esperarse de la gente sencilla? Jesús una vez más sorprende. El mandamiento principal no es único. Es doble. En la antigua ley, Amor y fidelidad a Dios Eran inseparables del amor y lealtad al prójimo. Pero mientras el amor a Dios es el valor supremo Y debe ser amado con todo el corazón, El amor al prójimo es relativo, Como a ti mismo. Pero ambos amores son inseparables. Ninguna otra práctica es esencial. Todo es relativo y dispensable. Porque el amor a Dios No brota del cumplimiento de una ley ni del culto, Solo del amor al prójimo. Para Jesús no es posible honrar a Dios Y abandonar al prójimo. Eso no es cristiano. Escribe Teresa de Jesús Lo que aquí pretende el demonio no es poco, Que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras. Entendamos, hijas mías, Que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, Seremos más perfectas. Toda nuestra regla y constituciones No sirven de otra cosa, Sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos indiscretos Que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire así.